Muy buenas tardes, hoy 17 de septiembre del año 2022, siendo las 2, la 1 y 15 minutos de la tarde. Vamos a dar comienzo a un premio, estos son los premios de los jugadores, entre el ganador del equipo Las Veritas y Los Bravos. Como podrán notar y ver en la toma de Tony Lama, el Zuliano, acá tienen todos sus trofeos, acá tienen todos los trofeos, las medallas del que sea el ganador del equipo de esta tarde, entre Los Bravos y Las Veritas. Ahí tienen todo, como podrán notar en la toma de Tony Lama, el Zuliano, acá tienen las medallas. El Ati Sol Ligual presenta Chingón Taquería. Bueno, acá podrán notar en la toma de Tony Lama, el Zuliano, todos los diplomas, sabor salvadoreño. En la toma de Tony Lama, todo esto es un gran premio a lo que... No importa, se llama José Reyes. Bueno... Celebrar... Gracias a todos por estar aquí. Nos vamos a celebrar, vamos a celebrar el fin de la temporada 2022. Bueno... Bueno, esto es un premio al inicio del juego de hoy, acá tenemos un premio con el pinche número 25, su nombre por favor, para la toma de Tony Lama, el Zuliano. Ovidio es buena. Ovidio es buena. Ya que este es un premio al juego. Señor Ovidio, hoy sábado se juega la final, explícanos cómo está esto. Bueno, primero en ambiente familiar, con toda la familia aquí disfrutando de la final de béisbol de la Latin Softball League aquí en Oregon. Bueno, estamos muy contentos, muy felices de haber llegado a esta etapa de la final y bueno, esperamos hacer un evento deportivo exitoso y ganar la final el día de hoy. ¿Qué hermanos comenta? Háganos más comentarios. Bueno, precisamente aquí los niños compartiendo, toda la familia que se encuentra reunida aquí unidas al softball de la Latin Softball League aquí en Oregon. Señor Ovidio, ¿qué significa este encuentro en el día de hoy para el equipo de los bravos y cómo ve el tiempo en el día de hoy? ¿Cómo está la positividad, la energía necesaria para llevarse el triunfo, el trofeo y todos los premios que tenemos acá en Latin? Bueno, el equipo de los bravos ha demostrado a través de todo el torneo, que ha sido un torneo muy reñido, que bueno, que nos encontramos preparados y nos merecemos estar el día de hoy aquí, junto con todas las personas y todos los jugadores que han compartido esta liga. Nos sentimos satisfechos de estar aquí y seguros de poder dar una buena batalla el día de hoy. Un premio, un saludo amistoso hacia Venezuela, nuestro país, Maracaibo, Venezuela, o desde la distancia de las tomas de Tony Lama, el soliano, sus cámaras están y siguen a tu disposición. Un saludo a la gente de acá de Oregon. A todo el pueblo de Venezuela, aquí, la comunidad venezolana en Oregon, manteniendo bien el alto, el nombre de nuestro país, de nuestro gentilicio a través del deporte. Y nos encontramos muy satisfechos de estar aquí hoy y de llevar el mejor evento posible de la comunidad venezolana y latina en el estado de Oregon. Muchas gracias a tu pantalla y a todos nosotros por estar aquí el día de hoy. Gracias Tony, muy amable. Esa ha sido la palabra del señor, su nombre es Tío Balbuena, es el pique estelar del equipo de los Bravos. Eso, muchas gracias, muchas gracias por la colaboración. Bueno, nos encontramos ahora dentro del centro del campo. Una entrevista acá para la cámara de Tony Lama, el soliano, que está en YouTube. Su nombre, por favor, y cuál es el encuentro, el motivo de este lanzamiento de bola, como le explico, dando la inauguración del juego. Bueno, pues, primero, muchas gracias por la invitación a apoyar a los muchachos de la liga. Nuevamente, pues, aquí estamos haciendo la presentación del Chimita Querida. Muchísimas gracias. Gracias, y pues, suerte, que gane el mejor equipo. Ah, ok, estas han sido las palabras del señor, su nombre, por favor. Ah, Jorge Reyes. Ok, algo más que tenga que comentar acá en este encuentro entre las Veritas y los Bravos. No, nada, que gane el mejor y buena suerte a los dos equipos, los dos son muy buenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá está el gerente general, el señor licenciado Alfredo Brito Bastida. ¿Algún comentario, señor Alfredo, para las cámaras de Tony Lama, el soliano? Muy complacido por haber, que el Chimita Querida haya sido parte de la liga en esta temporada 2022. Le agradecemos su ayuda y espero que siga en los venideros años colaborando con la liga latina. Ok, señor Alfredo, ¿cuál es el motivo especial en el día de hoy, en la final? Bueno, coméntenos, por favor, en las tomas de Tony Lama, el soliano, ¿cuál es el motivo de este encuentro entre Veritas y los Bravos? Pues hoy es prácticamente el clasura del torneo 2022 y estamos buscando que gane el mejor. Bueno, estas han sido las palabras del señor Alfredo Brito Bastida. Bueno, nos encontramos dentro del campo a un previo, a un previo acá. Buenas tardes. Bueno, un previo acá. Tu nombre, por favor, para las tomas de Tony Lama, el soliano. Mi nombre es Leo Vilche. Soy del equipo de Veritas. Estamos esperando para el delvido con ron. Tu nombre, por favor, completo. Veo que le tiene miedo a la cámara o te da rabia, como acá el amigo. No lo he entrevistado más nunca, ya que él desprecia las tomas de Tony Lama, el soliano. Bueno, ¿cuál es la posición y cómo ve el partido en el día de hoy entre el encuentro de las Veritas con los Bravos? ¿Qué emotividad, qué positividad, qué energía tiene con todos sus compañeros? ¿Confía en el día de hoy en este gran encuentro que es la final? Coméntenos. Sí, plenamente confiamos en el equipo. Y bueno, ¿el qué? Hablado. Creo que vamos a ver lo mejor de nosotros. Y bueno, estamos esperando. Ok, están siendo las palabras, un comentario para Venezuela, algún saludo para Venezuela, Maracaibo. Estado de Zulia. Ajá, un saludo para quien específica, específico. Vamos a ver. Ok. Señor Nelson Bastida, pertenece... Señor Luis Martínez. Correcto. Para las tomas de Tony Lama, el soliano, algún comentario, ¿por qué está en este encuentro tan especial en el día de hoy? Bueno, lamentablemente, pues tuve una lesión fuerte. Yo estoy con el equipo de Veritas, pero tengo una lesión fuerte que me sacó del juego por este año. Pero estamos aquí apoyando al equipo y deseándole toda la suerte del mundo para que volvamos a ser campeones. Me dice el comentario de que tuve una gran lesión en este año. En este año es todo el año. La semana pasada jugó, jugó un buen partido muy bueno. La semana pasada no pude jugar. La semana antepasada me lesioné en el juego, en una colisión. Me lesioné en la rodilla izquierda, y eso me sacó del juego por el resto del año. Veremos si el año que viene puedo regresar a jugar con el mismo equipo de Veritas. Ok. Este es el señor. Su nombre, por favor, completo, ya que está en la banca. Nelson Batista. Algún saludo hacia Venezuela, especialmente Maracaibo. Saludo a toda la gente de Venezuela, en especial a la de Maracaibo, y muy especialmente al área de Veritas. Correcto. ¿Algún saludo especial a algún familiar allí por el Colegio Washington? A toda mi familia, que Dios lo bendiga y que le siga yendo bien. Y que viva Manuel Rosales. Ok. Estas han sido las emotivas palabras de este señor Nelson Batista, del cual tengo un hermoso recuerdo. Un gran compañero, un gran amigo. Y que Dios lo bendiga y que el universo me le dé energía, positividad, que me le dé mucha salud, y sobre todo que esa lesión pase pronto. Gracias. Igualmente, hermano. Muy buenas tardes. Seguimos con el previo ante el juego. Como podrán ver y notar, ahí están las caritas felices de la niña. Me encuentro acá con uno de los jugadores de Las Águilas. Muy buenas tardes. Nos encontramos acá. Su nombre, por favor, a las tomas de Tony Lama, el soliano. Tengo entendido que eres el refuerzo de Los Bravos. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Armando Cervantes y yo soy el señor de Las Águilas, pero estoy jugando refuerzo para la final con el equipo Bravo. Sí, me agarraron de refuerzo para esta temporada, para las ganas. Su nombre completo y cómo ve este encuentro entre esta gran final. Coméntenos sobre eso. Bueno, mi nombre completo es Armando Cervantes. Yo soy el señor, voy a ser el señor de todo el equipo. Y a nosotros son los dos mejores equipos. Los dos mejores equipos de la temporada y el equipo va a estar muy bueno el juego de hoy. Bueno, entonces continuamos acá con el refuerzo de Las Águilas. Coméntenos, por favor, todos estos acontes de sentimiento. Ah, no, nada. Aquí vamos a jugar con el equipo de Bravo en la final. La energía está buena aquí en el campo y hoy vamos a ganar con el favor de Dios. Todo va a salir bien, pero el juego va a estar bueno. Bueno, son los dos mejores equipos y va a ser el último juego de la temporada también. Nueve innings. Ok, tú estás de refuerzo. El señor manager, Omar Ochoa, tiene confianza en ti. Coméntenos sobre eso. Habla, desarrollate, por favor. Estás en la toma de Tony Lama, en la cámara viajera. Sí, yo jugué con Omar desde Venezuela. Jugué toda mi vida con Omar y aquí ahora que llegué, él me escribió, contactó conmigo y me dijo que lo viniera a ayudar. Y bueno, ahora tiene un señor esto que va a hacer el trabajo, que soy yo. Correcto. Bueno, estas son las palabras de este joven prospecto, jugador de Las Águilas, pero está de refuerzo para el equipo de Los Bravo. Gracias, despídate de las tomas de Tony Lama. Un saludo, un saludo a la gente de Polacaibo. Bueno, todo esto ha sido y es un premio a las cámaras de Tony Lama, el Zuliano. Acá, como podrán ver, es un premio ante el juego. Notarán y verán que le están haciendo las caritas a todos los niños. Muy buenas tardes, señora. Por favor, su nombre completo. ¿Qué es lo que están desempeñando acá en este momento? Explíquenos para las tomas de Tony Lama, el Zuliano, ya que esto va para toda Venezuela. Coméntenos, por favor, estas son caritas felices para los niños. Sí, señor. Mi nombre es Tony Torres, ¿verdad? Y estamos aquí invitándoles las caritas a los niños. Amén, porque forma parte de la actividad que estamos haciendo. Correcto, coméntenos con quién está acá, con los hijos, los nietos, coméntenos todos esos detalles. Estamos con los hijos, con los nietos, las nueras, acompañando a nuestros hijos en el juego. Estamos compartiendo. Ok, ¿qué manos comenta, señora? Bueno, esperamos que todo se desenvuelve en lo mejor posible y dándole gracias a Dios por todo. Abre más, niña. Y dándole gracias a Dios por todo. Esta niña que tiene acá al lado, ¿es qué, es su nieta? Mi sobrina. Ah, ok. ¿Cómo te llamas tú? Alansar. Alansar. Tu nombre completo para las tomas de Tony Lama, el Zuliano, que esto lo va a ver toda Venezuela y parte del mundo, ya que estamos en la cámara de Tony Lama, el Zuliano. Por favor, no olvides darle comentarios a las tomas de Tony Lama, el Zuliano. Tu nombre completo es Alansarito González. Alansarito González. Hola. Ok, ya tenemos otra chica acá, que es la que se encarga de pintar las caritas felices. Tú eres la hija de Claudia. ¿Tú eres la hija de Claudia? Sí. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Ana Isabela. Pero comenta, háblanos, completo. ¿Qué haces acá que estás colaborando con todos los niños, estás pintando? He notado que he estado pintando. Tu nombre completo, tu padre es Lucas y Claudio. Yo soy tu tío político. Para un momento, para un momento. Están nerviosas, están nerviosas. Bueno, es... ¿Por qué primera vez que salen en cámara? Sí, sí, ¿verdad? Esto lo va a ver allá en Venezuela, que está en Colombia, y tú sabes de quién te estoy hablando. ¿Sabes que sí, no? Sí. Ay, qué lindo. Yo soy tu tío político, en un momento dado. Sí, igual para mí. Ella se ríe, pero ella no sabe cómo están las cosas. Así es, así es. Yo soy el abuelo de Alfredo Brito y de Emi, que por ahí está. Sí, ajá. Y Claudia fue cuñada de mi hija. Bueno, háblanos. Háblanos ahí. Dame tu nombre completo. Ana Isabela Ferrer Brito. Ah, un saludo allá a Venezuela, a tus tías, a tus tíos. ¿Tú que tienes allá? Háblame, háblame. Te estoy preguntando a ti. No sé qué decir. Bueno, voy contigo. Dame tu nombre completo, chica. Ana Isabela Ferrer me llamo. Un segundo de Sofía. Tenía que esperar. Ajá, comenta, háblanos. No sé, tú eres una chica didáctica, hablas mucho. Eres avión, pues, como se dice, pues. Comítanos algo. Sobre esto que están realizando acá. Ah, que es así de atrás. Y vamos a ver qué. Parece un gordo, pues. Pues yo estoy hablando a los niños. Y no les quieren pagar. Exacto. No me quieren pagar. Ok. ¿En bolívares o en dólares? En dólares. Eso. Bueno, así nos despedimos de la toma de Tony Lama. Estas son tres hermosas niñas. Son tres hermosas niñas. Tu nombre, por favor, rapidito, acá la toma de Tony. Aranza Brito González. Aranza... ¡Ana! Ana Isabela Ferrer Brito. Aranza Gutiérrez. Melián. Sofía. Espera, que se acuerda un poquito para que después se pasan los que pasan. Y continuamos acá con la toma de Tony Lama elzuliano. Como podrán ver y notar, acá tenemos los productos venezolanos. Una carne de elzuliano. Ay, carne. Disculpa, ese dulce de leche sale en cuánto? Ah, ya. Ese dulce de leche sale en cuánto? 6,50. ¿Cuánto? 6,50. Ah, ok, ok. Bueno, como podrán notar y ver, son los productos venezolanos que tenemos acá. Todos son productos venezolanos. Al igual que la Coca-Cola. Tenemos todo tipo de chiquitarias. Samba, Savoy, Kass, Bombón, Savoy. La famosa Ovo Martín. Bueno, continuamos acá al previo de la antesala del juego. Nos encontramos acá con puros venezolanos. Bueno, acá nos encontramos. Gracias de verdad por la entrevista, celebrando el home run derby para ver quién es el ganador de esta temporada 2022. Y aprovechando también de la gran final entre el equipo Berita y Bravo, que gana el mejor, pues. Dame tu nombre, por favor. Mi nombre es Jorge Hualte. ¿Algún saludo, algún saludo? Venezolano, 100%. La tierra de la mina de oro negro. ¿Algún comentario, algún saludo para Maracaibo, Venezuela? Mira, saludo en especial para mi familia allá en el municipio Lagunilla, para toda la gente socbolera de mi querida L5. La verdad que bueno, acá estábamos celebrando lo que siempre nos ha gustado, el socbol. ¿Qué le parece este encuentro acá entre estos dos grandes equipos que son los externos rivales como son las Berita y los Bravos? Mira, en realidad que quiero felicitar a los dos equipos que llegan a la final, de igual manera a los equipos que participaron. De verdad que la fanaticada se siente muy contenta de este maravilloso evento, que lamentablemente el día de hoy culmina con un equipo campeón. Esperamos que de verdad la fanaticada se sienta a gusto de este gran partido. Ok, se despide la toma de Tony Lama, el Zuliano. Jorge Hualte. Saludos. Bueno, y continuamos acá con el premio de las niñas acá. Hola bebé, ¿cómo estás tú? ¿Cómo es tu nombre? Pau. Pau. Ajá, háblanos ahí, Pau. ¿Qué estás comiendo? Empanada. Empanada, empanada de chivo. Yo de carne. Bueno, ese chivo de carne. Así le digo yo. Chica, ¿cómo es que es tu nombre? Yolimar. Yolimar, tú eres la mamá de ella, ¿no? Sí. Así le digo yo a mi nieto, la sopa de fideos, yo le digo que es de chivo, y él no la pide sopa de fideos, sino... ¿Abuelo o una sopita de chivo? ¿Ah? ¿Cumpleaños ayer, Felicitas? Bueno, este... Estamos aquí interactuando ante el juego. Estamos acá nada menos con la esposa del señor Andri Lear, su esposa, que en el día de ayer cumplió año. Coméntenos la motivación, el cumpleaños, cuándo es la fiesta, la reunión familiar, en el día de ayer o es para el día de hoy, cuándo van a efectuar esa gran hermosa reunión de ese gran núcleo familiar. Que Dios me le dé lluvias de bendiciones y todo bendecido. Amén. Coméntanos. Coméntanos. Hoy va a ser la fiesta. Ajá, pero coméntanos. Bueno, hoy va a ser la fiesta, en familia, con toda mi familia, y nuestra amistad además ha llegado. ¿Qué más nos tiene que decir? Bueno, la dama, que estamos aquí compartiendo un día diferente, esperando que gane el mes. Y tu esposo Andri, ¿tu esposo Andri no ha llegado? Sí, ahí está Belgalanese. Ok, están sido las palabras emotivas de la señora, del señor Lear. ¿Su nombre completo, por favor? Yolimar del Carmen, Cerrada Martínez. ¿Yolimar del Carmen? Cerrada Martínez. Ah, me toca ya, yo soy Martínez también. Bueno, yo voy a bendiciones y que el señor te baje muchas positividades y muchos años más. Te deseo que te dé unos 70 años más, 71. Amén, gracias. Bueno, eso ha sido las tomas de Tony Lama al previo. Acá hasta tenemos mascotas. Tenemos mascotas. Su nombre, por favor, para las tomas de Tony Lama al soliano. David. ¿Perdón? David. Coméntenos sobre estos perritos. ¿Qué marca es el perrito? ¿Cómo? Golden Duro. Ah. Golden Duro. Ah, ok. ¿Y qué tiempo tiene con este perrito? Coméntenos. A mí ya tengo dos años. ¿Perdón? Con dos años tengo con la perra. Ah, ok. ¿Y ya tiene la cría? Sí, yo soy cría. ¿Anda con tu esposa y tu niño? No, no, tengo esposa. Ah, ¿quiénes son ellos? Ellos son de ella, no son mí. Ah, no. Ya comenzaron. Correcto. ¿Tu nombre, por favor, completo? ¿De dónde? ¿Y qué parte? Nadoy y Berenguer. Soy de Cuba. Ah, ¿eres cubano? ¿Seres? Soy de Cuba. Ok. Bueno, yo también, mi yerno que está acá, es cubano también de la isla de Cuba. Ok, bueno. ¿Algún comentario, algún saludo hacia Cuba? Un saludo a todos mis paisanos cubanos y yo lo quiero mucho y seguirle echando ganas a todos los que estén aquí. Correcto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como podrán notar, estas son las prácticas que se están dando. Que se están dando. Ahí tenemos como piche el señor André Leal, el número 53. Es una práctica. Bueno, sí, vamos a cerrar el previo. Vamos a ver a los niños jugar. Bueno, estamos haciendo este recorrido especial. Señores Luna, ¿cómo están? Saludos a la cámara de Tony Lama, el Zuliano. Saludos para todos los venezolanos. Ok, ¿qué les pareció el juego del domingo? ¿Ya vieron los videos del juego? Al fin, perdimos, pero fue un buen juego. Al fin pudieron ver ya por las tomas de Tony Lama el juego ese. Muy bueno, lo perdieron. ¿Todos los errores que cometimos? Fueron errores que se cometieron a última hora, porque si no hubiesen ganado el error cuando llegó al home y en tercera base. Ahí se perdió el juego, ¿verdad? Sí, pero eso no tiene que ver con los otros, ¿horrores o errores? ¿Tuvieron la manera de haber ganado ese gran encuentro? Sí, los errores de Diego. Correcto, y le falló el batedor muy bueno como es Reynaldo González, González Yoni. Sí, Reynaldo González tiene que estar en la final. Se despiden de la toma de Tony Lama, ¿algún saludo para México? ¿Alguien en especial acá? Saludos para todos los fanáticos de los mexicanos que nos siguen a las águilas de Veracruz. Ok, aquí seguimos interactuando con los niños. Acá, mire cómo se divierten los niños. Bueno, ya han comenzado las prácticas de los jugadores. Esto ha sido un premio. Ya voy a cerrar para comenzar el juego, para que me alcance el tiempo de la batería del juego. Bueno, este es otro estadio, ya que este es el estadio número 5. Este es el de béisbol. Allá atrás tenemos de fútbol. Allá atrás hay otros estadios más. Y acá están los chicos que juegan. Como podrán ver y notar en las tomas de Tony Lama, estamos haciendo un gran recorrido de todo lo que es este gran emocionante, emotivo juego entre los bravos y las veritas. Allá tenemos otro de patineta, muy emotivo. Ahí va este chico, mire cómo danza, mire. Oh, perfecto. Muy perfecto. Viene el otro. Mira con todos los verdugos que son estos muchachos. Muy buenos, emocionantes, emotivo. Mira, espectacular. Te has lesionado. ¿Hablas español? ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, este es el chico que iba en la patineta. Lo hizo espectacularmente, bien, bien, bien. Pero se lesionó la pierna derecha. Bueno, continuamos con la toma de Tony Lama al Soliano. Bueno, desde acá, desde la distancia, Tony Lama al Soliano en las cámaras para comenzar este gran y hermoso partido en el día de hoy. Bueno, aquí, de las tomas de Tony Lama al Soliano, no olvide darle comentarios en la cámara viajera de Tony Lama al Soliano. Bueno, bueno, vamos a hacer el previo del juego. Ya hemos terminado. Dentro de pocos minutos comenzará el juego entre las veritas y los bravos. Bueno, como les anunciaba, este es el otro estadio de béisbol para los chicos adolescentes. Y este es el campo de entrenamiento para el fútbol. Ahí está su entrenador, entrenando a cada chica. Ahí da partida. ¿Ves? Un excelente entrenador. Mira cómo tiene la chica. Cada una de ellas. Y atrás tenemos el estadio que ya está jugando al fútbol. Como los podrán notar en las tomas de Tony Lama al Soliano, todo es hermoso en las prácticas. Cómo las enseña la velocidad que implementa su entrenador de mayor experiencia. Bueno, esta es una toma más de Tony Lama al Soliano. Como podrán seguir notando, bueno, aquí las mascotas son hermosas, bellas. Ahí continúa el entrenador. Estamos en otro ángulo. Ahí está la chica con uno de sus hijos y su hermoso perrito. No sé. Aquí yo les muestro de otro ángulo. Son los padres de estas chicas que están jugando al fútbol. Son adolescentes, comprendidos entre los 12 a 16 y 17 años. Son todas adolescentes. Ahí va el fútbol de la chicanera y la agarra. Con una destreza, con una gran experiencia. Este es un deporte bastante hermoso, bello, pero estas son en el estadio de fútbol. Mira con qué destreza lo hacen. Allá va para llevar la portera a dar a la pelota. Muy emotivo el fútbol. Bueno, aquí le estoy mezclando de todo. Fútbol, el soport. Estos son los padres de la chica. Del otro ángulo también están allá. Con sus bolsos, su pertenencia. Y todo. Bien hermoso, bien organizado. Ahí viene la chica del fútbol. La número 21. Bueno, ahí va el pase. Vienen sus compañeras. Bueno, nunca había tirado una transmisión de fútbol. Pronto lo voy a hacer, ya que he sido invitado para Washington Park. El estadio principal de acá, del estado de Oregon. Capital Fellen, pero es de Portland. Bueno. Bueno, estoy en otro ángulo. Ahí está la chica. Vamos a ver dónde está el balón. Ah, ya está en la esquina. En la esquina. Ahí va a dar el... Hacia el ron. Y la... La atrapó, la paró, la... La portera, pues. No sé narrar mucho del fútbol, porque nunca me gustó este deporte, pero me encantaría grabar y hacer videos de todo tipo de deportes. Allá abre el balón. Agarra la selección del lado de allá, que son el uniforme negro y el uniforme blanco, son las que están acá. Acá, podrán verlo a la derecha y allá a la izquierda. Bueno, esto es todo por el momento. Tony Lama, el soliano, se despide del fútbol. De las chicas hermosas, comprendido entre la edad de 12 años hasta 16, 17 años. Bueno, y ahora nos encontramos acá con estos chicos. Este chico seleccionó hace rato. Mira, un verdugo con eso. Y bueno, acá están los niños jugando. Mira por dónde entran. Mira cómo se divierten en todos estos niños. Todos los niños divirtiéndose acá, jugando. Y luego saltan y vienen por esta parte. Muy divertidos, dinámicos, estos hermosos niños, bebés. Mira cómo se divierten en grande cada niño en las tomas de Tony Lama, el soliano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!